¿Qué está pasando en Venezuela? Sí, lo sé que está pasando en Venezuela. Cosas muy raras con un dictador que está acabando con la democracia en ese país. Un régimen un poco que se ha vuelto un pelín autoritario. Vamos, un pelín autoritario. Y la gente que quiere libertad. Y bueno, ahí están dos bandos, ¿no? Ponamos este vídeo para denunciar la persecución política que estoy sufriendo por parte de la Audiencia Nacional Española. Queremos dejar claro que el nuestro no es un caso aislado. Esto forma parte de una dinámica de agudización de la represión que se está llevando a cabo en el Estado Español. Hoy somos nosotros, pero mañana puedes ser tú. Con una intención que completamente alejada de la interpretación que le da la Fiscalía. Mi condena ya estaba firmada antes de hacer el juicio y no se tuvo en cuenta nuestra defensa, nuestro escrito de defensa, ni nada, ¿sabes? Para mí fue un juicio político y hasta donde se están juzgando mis ideas, mi ideología. Lo que quieren demostrar es que tú eres malo. Si por relatar unos hechos objetivos se nos quiere condenar a prisión, que se diga abiertamente que ser republicano es ilegal, que ser comunista es ilegal y esto es otra inquisición en la que no se puede ni siquiera contar una serie de hechos objetivos. Yo en vez de decir tontería voy a decir barbaridades, entonces prefiero que haya nuevo. Diga lo que piensa que esto... Es que el siglo XXI lo que está ocurriendo en esa parte de Sudamérica es simplemente increíble. No puedes entender que eso sea real, que esté ocurriendo de verdad.